hola hijos qué tal cómo están bueno aprovecho a hacer otro vídeo inmediatamente anunciando que ya bueno esto probablemente lo sepan pero voy a analizarlo en otro vídeo más profundamente pero se viene crecelia a las raids a pokemon go el 20 de noviembre hoy día empezaba la 1 pm ya empezó hasta el 18 de diciembre una pm gmt menos 8 aquí sería menos 7 pero más o menos eso es la hora que han anunciado y eso es más que todo lo que se viene como incursión de raid legendaria que la verdad yo voy a hacer un análisis después de esto de este pokemon un poquito hablando un poquito más detalles sobre él pero es un tipo psíquico o sea tenemos tenemos ya tuvimos a youtube tuvimos a como se llama este hijo de la verde a giratina y ahora crecelia o sea tres pokémones legendarios de estilo psíquico la única diferencia de este pokémon es que es de chino pero no es no creo que sea la gran cosa yo tengo ahí un par de cositas que voy a mostrar en otro vídeo analizándolo pero bueno eso es más que todo el anuncio ya saben los quiero mucho cuídense y bueno estamos aquí el día tratando de llegar siempre con la información lo antes posible cuídense cuídense